Bueno, estamos entrando en una época del año en la que la dinámica comercial crece de una manera muy importante. La gente sale a hacer sus compras navideñas y lo hace en muchas ocasiones pues cargando efectivo. En este contexto es que las autoridades de Zapopan tienen ya en marcha un operativo de acompañamiento para los ciudadanos que acuden sobre todo a sucursales bancarias a realizar el retiro de dinero. Es el mes de diciembre cuando a muchos trabajadores les depositan sus cajas de ahorros y aguinaldos. Es también el mes en que los asaltos aumentan. Es por eso que usted tiene que poner atención pues para inhibir y disminuir los robos conejeros. En el municipio de Zapopan la comisaría exhorta a los ciudadanos de disponer del servicio de acompañamiento policial para acudir a instituciones bancarias a retirar o depositar grandes cantidades de efectivo de manera segura. un operativo que además es confiable. Lo tenemos bien y el acompañamiento inclusive cuando lo solicitan nosotros mismos les proporcionamos el número de la patrulla, el número económico y los nombres de los oficiales que lo van a acompañar. ¿Por qué lo hago esto? Con el fin de que tengan más confianza y sepan desde el principio qué número de patrulla y quién va. Señalan que año con año las solicitudes aumentan lo que significa que también crece la confianza de los ciudadanos. Ha sido más positiva y cada año con año va más positiva. Tenemos buena reacción. Tenemos aproximadamente 1.890 reportes, digo solicitudes de acompañamiento en lo que va el año. De acuerdo con la comisaría de Zapopan, en el año 2018 se tuvieron 373 denuncias por robo a cuentavientes. Este año tan solo hay 127, lo que arroja un porcentaje de disminución del delito del 83%. No necesita saber ni qué tipo de transición vaya a ser, ni cuánto, ni cómo, ni dónde o a dónde lo lleva, simplemente lo va a seguir y donde el usuario ya diga hasta aquí ya me quedo conforme y ya se retira la patrulla. No tiene ni qué preguntarle el nombre, es gratuito totalmente. Si usted requiere del servicio de acompañamiento, puede solicitarlo directamente a la comisaría de Zapopan o bien marcar al 33 38 36 36 00. Para Imagen, Kevin Esqueda.